Continuamos aquí en Lo Más a la Muda TV y estamos ahora con Ali Verdiel, él me dijo que él es el mejor en baloncesto, es lo que canta... Coño yo soy humilde, no digas eso, pero estamos en un blooper porque la primera entrevista no salió porque el micrófono estaba encendido y eso es para ustedes, pero estamos aquí otra vez, estamos aquí en Gándara a montarla bien chevere, con todos los panas que le vamos a dar duro. Sí, no, tuviste que dar otra entrevista, pero muchas gracias. Exacto, no me acuerdo lo que dije la primera vez, pero yo sé que la hice bien, pero está batido y no salió chica. Si no, o cuéntanos un poco de lo que tienes planes para el 2017. Pues mira, hoy mismo, hoy saqué, para acabar el año, hoy saco una canción con Nijo García y Fravian Eli en los violines, se llama Extraño tu piel, una cosa romántica, la semana que viene, porque estoy sacando canciones toda la semana, la semana que viene saco una canción para las mujeres más sexual, más sensual, que es lo más que me guste a mí, ya sabes, la semana que viene, se llama Diablo, ¿cómo es que se llama la canción? Ah, este, discreta, 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 es de una muchacha que se queda calladita cuando quiere comer y todo eso, bien buena. Ay, señor, ya lo escucharon las fans, mira, pero cantanos un poquito. Diablo, me tira el DM diciéndome que quiere que le dé, va todo mi padre y me espera después, para que yo le dé, dice que es discreta, que nadie se entera, cuando me la encuentro nunca tiene ropa interior, quiere que me la coma completa. Ay, ya saben que esto viene espectacular y candente. Ahí estamos, la semana que viene, discreta, viernes o jueves, todavía no sabemos cuándo la vamos a soltar, pero ya tú sabes la semana que viene. Muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo, de verdad, esto es lo más a la Moda TV. Gracias a ti, gracias a la gente de Gándara por invitarme para acá, que la vamos a montar bien duro.